¿Cuántos días no? Entonces, por que ahora a uno le arro, ¿no? Mire, Johanna, todavía están traídos en los estudios, ¿ya? Sí. No, dice que el equipo se ha grabado, pues una señora le dijo que a las 6. Y si se duraba un poquito más, a las 6, ¿cuánto mejor? Y el dijo, el equipo se dice, no seas muerta, marrete. ¿Ya creen que yo la señora que busca a las 6? Ay, la señora que busca, si no es la rata... Y entonces, entonces... ¿Tú crees que si la mujer la dejan ahí? ¿Tú crees que acá tú crees que no es muy rollo? Sí. Sí. Y lo raya. ¡Lo raya! Y entonces el otro le dijo... Sí, huevón, pero se pagó lo mismo. ¡Mi huevón! ¡Mi huevón! ¡Mi huevón! ¡Mi huevón! Así le dijo. ¿Se escuchó? ¡Mi huevón!